Queridos amantes de la Fórmula 1, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Orlando y bienvenido a tu canal, Zona F1. Sabemos que la temporada 2023 ya está a la vuelta de la esquina, ya está a punto de arrancar solo unas semanitas más. Pero mientras, quería compartir con ustedes una de las mejores carreras en la Fórmula 1. Una remontada emocionante, es una de las más dramáticas que he visto personalmente. Así es, me estoy refiriendo a la primera victoria de Checo Pérez en la Fórmula 1. Y es que me puse a ver la carrera el día de ayer y se los juro, se me volvió a poner la piel chinita, así de gallinita. Entonces dije yo, ¿por qué no revivir este momento mágico así juntos? Y bueno, aquí les comparto lo que fue la primera victoria de Checo Pérez al meritito estilo Zona F1. ¡Arrancamos! Para esto tenemos que viajar al pasado, al año 2020. Era un 6 de diciembre en el circuito de Zakhir en Bahrein. Era la décimo sexta fecha del año, la penúltima. Solo quedaban Zakhir y Abu Dhabi. Y para darles un poquito de contexto, a Checo Pérez ya lo habían mandado a volar de Racing Point. Hoy me enteré de mi salida del equipo para el próximo año. No tenía contrato con nadie, Checo Pérez prácticamente ya estaba fuera de la Fórmula 1. Y agreguemosle que Checo, después de 10 años de carrera, aún no podía lograr su primer victoria. Había estado muchas veces cerquitita de llevársela, pero por una u otra razón no había concretado ninguna victoria en la Fórmula 1. ¿Sería que Checo Pérez iba a retirar sin ninguna victoria? ¿Será que el destino ya estaba escrito para Checo Pérez? Pero bueno, Checo tuvo una sólida clasificación el día sábado y arrancaba desde la mismísima quinta posición, solo por detrás de Leclerc y Max Verstappen. Y en primerísima fila, por supuesto, los Mercedes con ese maquinón. Bottas en primera posición y Russell en segunda. Recordemos que Lewis Hamilton en esa carrera dio positivo a COVID, entonces fue reemplazado por Russell. Pero bueno, se apagaban las luces del semáforo y Checo sale como un misil, señoras y señores. Se lleva rápidamente a Leclerc. Así es, en la arrancada se lo lleva como si nada. Y Checo va por Max Verstappen, que trae un Red Bull, obviamente, contra un Racing Point, dices tú. No tiene mucho chance, pero Checo se lo lleva también en la arrancada. Y Checo, no conforme con haber rebasado a Max Verstappen, quería más que ir por los Mercedes. Russell, que le ganó en la salida a Bottas, entonces Bottas cae a la segunda posición, entonces el objetivo de Checo era Bottas. Y empieza a acariciar la segunda posición. Checo Pérez, imagínense. Un Mercedes contra un Racing Point. Así de fiera había salido Checo. Y por algunos momentos le estaba peleando la segunda posición. Sí estuvo en segunda posición por unos instantes Checo, pero obviamente Valtteri Bottas con ese Mercedes, pues le ganó en la aceleración. Todo parecía arrancar a pedir de boca para Checo Pérez. Tenía una arrancada de ensueño. Pero qué creen, todo era muy bello para ser verdad. De pronto ocurre lo impensable, lo inesperado. La tragedia llega a Checo Pérez. Leclerc, en un intento por recuperar la posición perdida ante Checo, en una jugada, diría yo, muy agresiva, intenta rebasar a Checo por el interior de la curva y se pasa en la frenada. Y termina impactando a Checo en la parte trasera derecha. Y hace una carambola sacando tanto a Checo, como a Max y como a él mismo. No lo podía creer. Checo tenía posibilidad de estar en el podio. Y Leclerc se le estaba arrebatando en un instante. Pronto se ve que los tres autos quedan a la deriva, cerquita del muro de contención. De hecho, Checo queda hasta en sentido contrario a la pista. La cámara mostraba una imagen de Leclerc y Verstappen discutiendo. No sé si estaban peleando, no sé si estaban checándose a ver cómo estaban. Pero eso no me importaba, yo quería saber cómo estaba Checo Pérez. ¿Dónde quedó Checo? me preguntaba yo. Imagínense por el momento que estaba pasando Checo en ese momento. De ir acariciando la segunda posición y de pronto lo dejan fuera de pista. Afortunadamente, Checo arranca el carro nuevamente y pues bueno, se tiene que ir a los pits a cambiar neumáticos. Y sus mecánicos y él tienen que valorar cómo está el carro, si está en condiciones para correr. Claramente sale un safety car y las posiciones se reacomodan. Ahora tenemos a Russell a la punta, Botas en segundo, seguidos por Sainz y Ricciardo. Checo claramente después de ese impacto y haber entrado a los pits, cae a la última posición, que en este caso es la 18, ya que Leclerc y Max Verstappen quedaron totalmente fuera de la carrera. Lo inteligente que hicieron aquí en el equipo de Checo fue que le montaron neumáticos amarillos. Y con esto cambiaba la estrategia del equipo, que más adelante les voy a contar cómo el montar llantas amarillas impactó. Todo esto que te acabo de contar pasó ni siquiera en la primera vuelta, en la arrancada solamente. El chiste es que llegó el safety car, después de siete vueltas sale el safety car y en la vuelta número siete se relanza la carrera. Y rápidamente en cuanto se relanza la carrera, Checo de la posición 18 pasa a la posición 17 rebasando a Kimi Raikkonen. A la carrera todavía le quedaron 80 vueltas, entonces sí había posibilidad de que Checo llegase a la zona de puntos. Y enseguida Checo en esa misma vuelta número siete va sobre Pietro Fittipaldi y se lo lleva. En una sola vuelta Checo ya avanzó dos posiciones. Vuelta número ocho, Checo quiere ir por la siguiente posición, por la posición número 15 y va sobre Aiken. ¿Y qué creen? Checo se lo lleva sin problemas, Checo ya se coloca en la posición número 15. En esa misma vuelta número ocho, Checo ahora va por Giovinazzi. Sí, Checo sube a la posición 14 en solo dos vueltas. Vuelta número nueve, una vuelta más tarde, el siguiente objetivo, ¿quién creen que es? La Tifi y Checo en la curva número cuatro por el interior se lleva a la Tifi para subir a la posición número 13. Solo tres vueltas, Checo se coloca a tres posiciones de llegar a la zona de puntos, que es la posición 10. Vuelta número diez, ¿quién sigue? Kevin Magnussen. ¿Y Checo qué dice? También nos lo llevamos, también te lo regalo y vámonos, señoras y señores. Checo ya se coloca en la posición número 12. Checo va como un misil, Checo va con una misión, señoras y señores, va volando. Cuatro vueltas, seis posiciones. ¡Wow! Vuelta número once, ¿quién creen que sigue aquí? El verdugo de Checo Pérez, el que le va a quitar el asiento para la siguiente temporada. El tetracampeón, Sebastián Vettel. La verdad es que Checo lo empieza a perseguir y con un inteligente movimiento por exterior, Checo se lleva a Vettel sin ningún problema también. Y Vettel traía un Ferrari, señores y señores. No traía el carro que trae ahorita el Aston Martin, traía un Ferrari. Pero Checo estaba como cuchillo en mantequilla. Y si recopilamos un poquito nos ponemos a pensar, solo han pasado cinco vueltas y Checo ya ganó siete posiciones. Pero aún así me entraba el pesimismo y decía yo, realmente a los que ha rebasado Checo en este punto han sido monoplazas que son inferiores al de él. No le estaba menospreciando el trabajo a Checo para nada, había hecho un excelente trabajo, pero decía yo, esos monoplazas que acaba de rebasar realmente han sido inferiores al monoplaza al que él trae. De aquí para adelante ya seguían monoplazas competitivos, monoplazas que por lo menos estaban a la par del Racing Point de Checo. Y el primer reto verdadero para Checo para entrar a zona de puntos era el monoplaza de Alexander Albon que estaba en un Red Bull. Agreguemosle que ya se rumoraba que Checo Pérez iba a llegar a Red Bull para la siguiente temporada, para reemplazar a Albon precisamente. Claramente Albon no se iba a dejar e iba a pelear esa posición a capa y espada. Así es que esta batalla se iba a poner interesante. Vuelta número 12, Checo empieza a la persecución sobre Albon y Albon no se le está poniendo nada fácil a Checo. Checo lo persigue por las siguientes nueve vueltas hasta que llegamos a la vuelta número 20. En la vuelta número 20 Norris venía en la posición número 9 y luego seguían Albon y Checo. Y en esa vuelta tanto Albon como Checo superan a Norris entonces los dos suben una posición. Ahora sí, Checo ya está en zona de puntos pero aún no ha rebasado a Albon. Pero Checo no pierde la concentración ya sabe que entró en la zona de puntos y sigue cazando a Albon ahora quiere ir por la posición número 9. Vuelta número 21 es una vuelta decisiva para la carrera de Checo. Checo nos regala un rebase milimétrico por la parte exterior de la curva número 4. Un rebase quirúrgico ¿qué digo quirúrgico? Un rebase impecable preciso. Muchos dirán que este rebase le dio el asiento a Checo en Red Bull. Personalmente pienso que este rebase solo fue el último empujoncito que necesitaba Checo para que Red Bull dijera ok si estamos ya 100% seguros. Y es que la verdad fue un rebase con una precisión impecable. De hecho por un momento pensé que se iba a tocar con Alexander Albon pasan la repetición y miren son milímetros literalmente lo que pasan de pegados. Claramente con ese rebase Checo sube a la posición número 9 y aún quedan 66 vueltas de carrera. Y el siguiente reto para Checo Pérez ¿Quién creen que es? Un viejo conocido Esteban Ocon que está a 4 segundos de Checo Pérez. Recordemos que Checo y Ocon fueron compañeros de equipo en Racing Point que más que compañeros fueron enemigos ya conocemos Ocon como es. Llegamos a la vuelta número 28 empiezan a parar los pilotos que arrancaron con neumáticos rojos si los más blanditos con los que había arrancado Checo inicialmente pero Checo como le pusieron compuestos amarillos ahora no tuvo que parar en ese momento entonces pudo seguir en pista el chiste es que de la vuelta 28 a la vuelta número 30 entraron 4 pilotos a los boxes Cubiatt Sainz Gasly y Ricciardo y Checo momentáneamente sube a la posición número 15 y digo momentáneamente porque eventualmente tiene que parar en boxes y esa posición número 5 es ficticia digamos cuando le toque parar a Checo va a caer nuevamente por ahí de la posición 9 si no pasaba otra cosa en pista en contraste de los que todavía no hemos hablado son de los antagónicos los Mercedes que siguen a la punta como si nada ni quien le haga cosquillas a Russell hasta allá en frente todos ya augurábamos el final realmente ya que sabíamos que Mercedes tiene un poderosísimo motor entonces el 1-2 estaba muy fácil para ellos enseguida tenemos a Stroll y Ocon todos estos no han parado en pits aún en este punto de la carrera decía yo si Checo quedase en la zona de puntos sería considerada una buena carrera para Checo Pérez pero ya que si Checo llegase al podio en esta carrera después de estar en una última posición sería algo grandioso pero jamás de los jamases me hubiese imaginado el final que está por venir para esta carrera los Mercedes ni por enterados de lo que está a punto de pasar con Verstappen y Leclerc fuera realmente tienen el 1-2 asegurado entre comillas vuelta número 42 Esteban Ocon entra a los boxes y con esto Checo sube a la cuarta posición y el siguiente objetivo de Checo Pérez es Lance Stroll su actual compañero de equipo en Racing Point vuelta número 43 Stroll entra a los boxes y Checo está en la tercera posición momentáneamente está en el podio recordemos tiene que parar en boxes y esa posición es ficticia Checo a pesar de estar en la tercera posición los Mercedes le quedan a años luz señoras y señores está a más de 30 segundos de botas que está en la segunda posición vuelta número 46 Russell para cómodamente a los pits sabe que solamente va a perder la posición ante botas momentáneamente Checo se queda en la tercera posición pero ahora ya está a 6 segundos y medio de Russell y claramente también cuando botas pare va a perder la posición ante su compañero de equipo Russell y finalmente en la vuelta número 48 después de Checo estar administrando sus neumáticos estirándolos lo más posible entra a boxes y ojo aquí después de montar amarillos ahora montan neumáticos duros para ya no parar en la carrera el equipo sabe claramente de las capacidades de Checo para administrar neumáticos entonces se la juegan y van a una parada como estrategia dependen de que Checo administre esos neumáticos blandos para llegar al final recordemos que los neumáticos blancos son los más lentos pero también son los más duros entonces duran más en la pista ya que sufren menos desgaste ahora el juego de Checo está cambiando a pesar de que trae neumáticos duros los tiene que administrar ya que aún faltan 39 vueltas para acabar la carrera pero bueno como ya sabíamos Checo regresa a su posición original después de la parada en boxes cae a la posición número 9 pero de la vuelta 52 a la vuelta 56 los pilotos que habían entrado con neumáticos rojos y después pusieron medios tienen que hacer su segunda parada en boxes Gasly Sainz Cubiard y Ricciardo todos ellos tienen que parar en boxes entre la vuelta 52 a la vuelta 56 todos se van a boxes y con esto Checo sube a la quinta posición y ahora sí ya no es ficticia esta posición esta posición ya es real para Checo y las posiciones se reacomodan tenemos a Russell a Bottas a Ocon Stroll y a Checo en la quinta posición por otro lado desde la vuelta 55 Checo ya estaba en zona de ERC sobre Lance Stroll su compañero equipo que trae llantas más rápidas trae las amarillas este iba a ser una batalla imperdible por el orgullo para Checo ya que el papá de Lance Stroll Lorenz Stroll era el que estaba sacando a Checo de Racing Point se esperaba que ambos pilotos aquí sacaran hasta los codos en el equipo de Racing Point todo mundo estaba atento de que iba a pasar claramente todos tenían a su favorito y en el equipo que era Lance Stroll el hijo del dueño que sí iba a estar en el equipo para la siguiente temporada pero a Checo eso le importa poco y Checo empieza a meter presión sobre Stroll y empieza a presionar a presionar a presionar hasta que hace que cometa un error se pasa en la frenada bloquea sus neumáticos y se sale pasando la curva número 4 no aguantó la presión de Checo y con esto Checo sube a la cuarta posición lo pueden creer el siguiente es Esteban Ocon que le debe muchas a Checo y este se queda un poquito más de medio segundo de Checo de distancia claramente está en zona de DRC y esto lo sabe Checo ya que Checo viene como bala y nadie lo va a parar solo es cuestión de tiempo para pasar Ocon solo pasaron unos metros más y en menos de un minuto de haber pasado Stroll su compañero equipo Checo al final de la recta que está entre la curva 3 y 4 pasa Ocon como si nada y lo deja tragando polvo Checo ya está en la tercera posición Checo está en el podio esto era algo impensable señores de última posición subir al podio en un Racing Point después de que te habían chocado Checo en este momento estaba haciendo historia con esa remontada pero a ver espérenme tantito si llegara a la tercera posición era casi imposible ganarle a un Mercedes iba a estar en chino o sea simplemente eso no pasaba pero por qué digo esto bueno vamos a ver el panorama no es secreto que el monoplaza de Mercedes en ese año era muy superior a todos a todos y por mucho es más no había ni un solo motor en la parrilla que se pudiese siquiera acercar a los Mercedes además Checo estaba a más de 30 segundos de la punta lo único que iba a pasar lo único seguro que había era que los Mercedes iban a alejar aún más de Checo conforme pasaban las vueltas pero para este punto ya Checo en la tercera posición personalmente yo ya estaba brincando y decía qué buen trabajo Checo pero no contábamos con que Checo no se iba a conformar con esa tercera posición Checo quería más Checo quería ir por más total qué más daba esta podía ser la penúltima carrera de Checo Pérez de toda su carrera Checo no tenía nada que perder y todo que ganar es verdad que Checo después de 190 carreras en su historia todavía no había ganado ninguna sola no había escuchado al mexicano salgrito de guerra en el podio y no se quiere ir de la fórmula 1 sin vivir ese momento recordemos el último mexicano ganador fue Pedro Rodríguez en Bélgica en 1970 o sea ya pasaron más de 50 años de eso vuelta número 61 no me lo van a creer si se los cuento llega un rayito de esperanza para Checo Pérez un despiste de Jack Iken provoca que salga un virtual safety car y dos vueltas más tarde en la vuelta número 63 ese virtual safety car se convierte en safety car como sabemos cuando hay safety cars las distancias entre pilotos se disuelven ya que el safety car va más lento que todos y pues todos los pilotos empiezan a pegar pero también como los autos van más lentos los pilotos aprovechan para parar en pits ya que la parada en pits va a tardar la mitad de tiempo no tanto porque la parada en pits sea más rápido sino porque los carros van más lentos entonces pierden menos tiempo en pista entonces los mercedes aprovechan esta excelentísima oportunidad para cambiar de neumáticos la entrada de mercedes a los pits no debió de haber cambiado las posiciones en lo absoluto ya que llevaban mucha ventaja sobre Checo Checo se iba a quedar en tercera posición si mercedes si mercedes en teoría hacía una buena parada pero aquí es donde pasan las ironías de la fórmula 1 las cosas inesperadas algo que no es común ver en un equipo como mercedes pasan una serie de eventos en esa parada que resultan la tormenta perfecta para mercedes primero para Russell a los boxes y su parada no es mala es malísima tardan 5 segundos cambiándole neumáticos nada más más del doble de lo que normalmente tardan pero bueno hasta ese punto decimos no es un desastre perdió unos 2 3 segundillos no pasa nada pero lo que viene enseguida pongan atención resulta que botas claramente después de que Russell sale de los boxes pues sigue botas lo normal le quitan sus neumáticos y le ponen neumáticos nuevos pero los mecánicos de mercedes se dan cuenta que esos neumáticos nuevos no son de botas son de Russell ¿qué quiere decir esto? quiere decir que a Russell le montaron los neumáticos de botas entonces ahora a botas le tienen que quitar esos neumáticos nuevos que eran los de Russell se los tienen que volver a bajar y lo dejan con los neumáticos viejos gastados que ya traía el chiste es que la parada de botas es desastrosa en lugar de llevarse 2 segundos y medio en la parada en boxes se llevan hasta 30 segundos en esa parada aproximadamente pero ahí no acaba todo ahora Russell tiene que regresar a boxes para que le quiten los neumáticos de botas y le pongan los que a él le debieron de haber puesto desde un principio ya que las escudrías saben que si ponen neumáticos erróneos la fía te va a sancionar el chiste que esta tormenta perfecta de mercedes se convierte en la gloria de checo pérez y checo pérez se va a la primerísima posición señoras y señores los mercedes con esto caen a la cuarta y quinta posición con botas y Russell respectivamente nuestro guerrero azteca va en primerísimo lugar ahora si bien sabemos que mercedes cometió horrores en los boxes si pero sabemos del maquinón de mercedes Russell a pesar de ir en la quinta posición ya trae neumáticos nuevos su motor es muy superior a todos los que vienen por delante de él además que todos los que vienen por delante de él ninguno paró a cambiar neumáticos o sea que todos traen neumáticos más gastados que los de Russell incluido su compañero de equipo botas que está en la cuarta posición claramente aquí todos sabemos que Russell no sólo le va a dar alcance al primer lugar que es Checo Pérez sino que lo va a rebasar aún quedan 22 vueltas y trae llantas fresquecitas y trae ese motor mercedes por otro lado Checo a pesar de ir en primer lugar trae los neumáticos que son los más lentos los duros los blancos que ya tienen 20 vueltas de desgaste y que todavía le quedan como 22 vueltas para acabar la carrera prácticamente Checo tenía una misión imposible entre administrar neumáticos e ir rápido esto claramente para quedar por encima de Russell para que Russell no le ganase la posición pero me pregunto yo de qué están hechos los héroes si no es para vencer imposibles vuelta número 68 se va al safety car de pista aquí la carrera ya se va a poner color de hormigas una batalla entre Checo y Russell Checo rápidamente se empieza a despegar de Ocon que viene en la segunda posición vuelta número 70 Russell va como una bestia y se quita el primero del camino así es se lleva a su compañero de equipo Valtteri Bottas para ser sinceros me quito el sombrero con ese rebase que hizo Russell sobre Bottas lo rebase en la zona de las S entre la curva 5, 6 y 7 y ahora entre Russell y Checo solo se interponen Stroll y Ocon que esto sería una tarea muy fácil para Russell tan es así que después del rebase sobre Bottas en la vuelta 70 luego luego ya está en zona de DRS sobre Stroll vuelta número 72 así como si nada Russell se lleva Stroll con este ritmo que trae Russell la pregunta no es si va a pasar a Checo la pregunta es cuando lo va a rebasar nada más yo la verdad ya estaba bastante feliz dije yo una segunda posición Checo no es nada malo está excelente aunque yo sabía que Checo no le iba a regalar la posición así como tal de que ahí pasa tú pero Checo no traía con qué detener a Russell pero Checo sigue tendido como bandido y ahora le saca dos segundos y medio Ocon que va en segundo lugar vuelta número 73 sólo una vuelta más tarde Russell se lleva Ocon la verdad es que se lo llevó facilísimo se vio un rebase muy sencillo para Russell sin esfuerzo y con esto Russell queda a tres segundos y medio de Checo Pérez y todavía faltan 14 vueltas de carrera una eternidad para Checo pero Checo está en lo suyo a él no le importa quién lo va a rebasar quién viene por detrás Checo sigue tendido como bandido Checo simplemente lo está dando todo por otro lado Russell está metiendo récords de vuelta como si nada trae llantas más frescas rápidas y poco a poquito le va cerrando la distancia a Checo vuelta tras vuelta le va sacando tres décimas a Checo de distancia vuelta número 76 Russell ya está a 2.4 segundos de Checo en esta vuelta número 76 Russell ya está haciendo medio segundo más rápido que Checo los datos dicen que en 5 vueltas más Russell le va a dar alcance a Checo si en 5 vueltas lo va a rebasar y los datos son los datos los datos son infalibles es más escuchaba los comentaristas decir que ese día habría muchas sonrisas en el podio asumiendo que Russell si va a llevar su primera victoria sentándose por primera vez en un Mercedes pero los datos significan nada cuando hay fuerzas más externas más allá de las que podemos comprender llámalo destino llámalo karma llámalo como quieras los datos no representan nada ante un vecino que ya estaba escrito vuelta número 78 a falta de 9 vueltas como sacado de un guión de Hollywood señores a Russell se le poncha una llanta que estaba pasando esto era una locura como que se le estaba ponchando una llanta la llanta es nueva prácticamente es más corrijo lo dicho ningún director de cine de Hollywood se le hubiese ocurrido este final es más ni al mismísimo Guillermo del Toro se le hubiese ocurrido este cierre de carrera pues Russell en la vuelta número 79 entra a los boxes para cambiarle ese neumático ponchado y queda completamente fuera de combate ya que cae a la posición número 15 por otro lado teníamos un botas que ya había caído hasta la posición 8 que no era amenaza tampoco para Checo pero el drama no termina todavía aquí pues Checo todavía tiene que acabar la carrera y ya lleva más de 30 vueltas con esos neumáticos si a Checo no se le poncha una llanta como a Russell Checo terminaría con 40 vueltas encima de esos neumáticos Checo realmente aquí está en una encrucijada a pesar de estar sacándole más de 8 segundos de ventaja o con que es el segundo lugar Checo tiene que asegurar que puede acabar la carrera entonces tiene que administrar esos neumáticos pero si Checo baja el ritmo de más Ocon podría darle alcance y si Checo aprieta de más force esos neumáticos puede también terminar como Russell pero Checo confía en sí mismo y no le importa lo demás Checo empieza a apretar el ritmo o sea Checo a pesar de que no trae a Russell atrás no es como que mantuvo el ritmo no Checo apretó el ritmo Checo vuelta tras vuelta le va sacando más ventaja Ocon aquí yo me ponía los pelos de punta y decía yo Checo por favor bájale que no se te vaya a ponchar la llanta por favor pero Checo ya sin importarle nada sin nada que perder Checo le sacó una ventaja de más de 10 segundos a Esteban Ocon sobre la última recta de la última vuelta y de pronto el momento mágico que todos habíamos estado esperando y es que vimos caer la bandera a cuadros con Checo Pérez cruzando la meta en primerísimo lugar señoras y señores Checo Pérez gana el gran premio de Zakir 2020 esa victoria que había esperado Checo por más de 190 carreras más de 10 años de trayectoria en la Fórmula 1 claramente Checo al cruzar la meta rompe en llanto imagínense todo lo que estaba pasando por la cabeza de Checo Pérez No, 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 no el ver pasar a Checo por la meta y escucharlo en la radio me eriza la piel simplemente todo lo que pasaba por su cabeza realmente solo lo puedo imaginar él es el único que sabe todo lo que sintió realmente y es que lo acababan de correr de la Fórmula 1 no tenía equipo para continuar la siguiente temporada estaba ganando su primer victoria que tanto había buscado después de 10 años luego ir en última posición remontar alcanzar a los Mercedes ganarle a los Mercedes en un monoplaza muy inferior con neumáticos ya muy gastados fue algo impensable creo que todos los que vimos la carrera en ese momento Checo nos transmitió un pedacito de toda esa emoción nos transmitió un pedacito de ese sentimiento que traía a Checo y Checo ya en el podio vuelve a romper en llanto al escuchar el mítico mexicanos al grito de guerra no puedo explicarles lo emocionante que estuvo ese podio señores fue un podio que tuvo mucho sentimiento y si alguien dudaba de la capacidad de Checo Pérez ese día Checo nos demostró que su capacidad no tiene límites algunos dirán que tuvo suerte que si no pasaba esto que si no pasaba aquello pero la verdad es que esos comentarios jamás jamás le van a quitar el carrerón que hizo Checo Pérez ese día que carrerón nos regaló esa noche nuestro guerrero azteca esa noche aprendimos de Checo que los retos se luchan sea en el lugar en el que estés en la situación en la que estés se lucha hasta el final y recordemos que los héroes siempre vencen las dificultades y esa noche del 6 de diciembre del 2020 Checo Pérez fue el héroe si te gustó esta narración ya sabes lo que tienes que ser no te tengo que decir pícale like suscribir campanita y que emoción la temporada 2023 ya está por empezar muchas gracias por su tiempo nos vemos en la siguiente hasta luego chau